Con una galería de la memoria se llevó a cabo el homenaje a las personas desaparecidas y víctimas del colectivo 16 de mayo, asesinados y desaparecidos en 1998. La actividad se realizó al frente del Palacio de Justicia por Movimientos Sociales de la Ciudad. Rocío Campos, integrantes del MOVICE de Magdalena Medio, expresan que alzan su voz para demostrarle a la ciudadanía la resistencia, la búsqueda de la verdad, justicia y garantías de la no repetición a esos 23 años que han transcurrido. Nosotros como familiares queremos mostrarle hoy a Barranca Bermeja la resistencia que hemos tenido los familiares por la búsqueda de la verdad, la justicia y unas garantías de no repetición y también contra el negacionismo que tiene el Estado para con las víctimas y el esclarecimiento de la verdad y dar resultados y un castigo. Wilfrán Caena, integrante de la Junta Directiva de Credos, hoy como defensor, expresa que las autoridades no han identificado después de 23 años a los culpables que perpetuaron esta masacre. 23 años después de ocurrida esa tragedia no han claudicado solicitando verdad, justicia y reparación para estas víctimas. Pues nosotros como organización defensora de derechos humanos tenemos que decir que es lamentable que 23 años después de ocurrida esta masacre aún el Estado colombiano no haya sido capaz de investigar y de poner a buen recaudo a los que perpetraron estos hechos. Hoy este colectivo realizó esta actividad de manera simbólica y pacífica pidiendo las respectivas garantías de la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la masacre del 16 de mayo.